La Fuerza del Pueblo solicitó a la Junta Central Electoral realizar una auditoría al padrón de electores en el exterior para esclarecer otras denuncias de personas que no figuran en las demarcaciones donde residen. En el documento sometido ante la Secretaría del Órgano Comicial, pide además habilitar una línea de respuestas para casos de dislocamiento. He solicitado que se dé apertura a una línea de comunicación que tengan los ciudadanos para poder reportar estos casos, ya sea por vía telefónica, redes sociales y por igual por correo electrónico y que puedan recibir una respuesta, así como lo ha hecho la Junta diligentemente en las últimas horas, pero que puedan recibirlas constantemente los ciudadanos. A través de un comunicado, la Junta Central indicó que al proceso venidero solo podrán asistir quienes figuren en el padrón electoral al momento del cierre el pasado mes de marzo.